qué onda pandilla los saluda su amigo el brujo esperando se encuentren bien chido el día de hoy vamos a elaborar este tipo de aretes se ven un poco complicados pero realmente no son tanto y bueno el alambre que estaremos ocupando es acero inoxidable en calibre 20 para esta pieza y para esta y el ganchito será acero inoxidable en calibre 22 les recuerdo que el tutorial de esta pieza y de los ganchitos ya está en el canal en la parte de la descripción les voy a dejar el enlace una cosita más que me gustaría mencionarles es que en el tutorial yo me guíe con la primer pieza ustedes cuando hagan su primer pieza no se preocupen tanto por las medidas ya que tengan su primer pieza con esa se van a guiar para sacar su segundo arete y bien ya para no alargarnos tanto solamente me gustaría hacerles la invitación a suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los vídeos que seguiré subiendo no olviden dejar sus comentarios y su like y por supuesto seguirnos por nuestras redes sociales sin más que decir vamos a comenzar bien pues aquí para comenzar estaremos utilizando dos tramos este es de 10 centímetros y dos tramos de 7 centímetros el alambre que estaré ocupando en esta ocasión es de acero inoxidable en calibre 20 bien recuerden que este es de 10 centímetros entonces lo tomamos a 5 centímetros y comenzaremos dando nuestra primera vuelta vuelta en esta ocasión lo que vamos a hacer es jalar los alambres hacia arriba que sea bien parejito para que las puntas nos queden de esta manera y aquí nos quede parejito para entonces si ya hacer el cruce de esta manera bien esta va a ser la primera recuerden entonces este lo vamos a hacer pequeño y aquí lo vamos a ir apretando con las pinzas para que se vaya haciendo más pequeñito aquí yo voy a tomar este que ya lo tengo hecho de referencia recuerden irlo midiendo para que nos quede exactamente igual o lo más simétrico posible entonces aquí lo voy midiendo si se dan cuenta este es más pequeño entonces tengo que hacer este más y ya que lo tengo de esta manera ya que vemos que está igual que el otro y lo vamos emparejando y ya que lo tenemos de esta manera ahora vamos a hacer la otra vuelta aquí lo que voy a hacer es tomar mi pinza de este lado y aquí solamente voy a empujar con este dedo de esta manera lo mismo voy a hacer del otro lado voy a tomarlo así y lo voy a empujar de esta manera aquí este pasa por la parte de arriba entonces ahora éste debe de pasar por la parte de abajo hay que irlos turnando entonces aquí ya pasa por la parte de abajo y aquí ya los vamos empujando pasamos de un lado y del otro y recuerden irlo comparando con la otra pieza para que nos quede parejito si se dan cuenta aquí le falta aún más vale entonces tendremos que irlo abriendo recuerden hacerlo poco a poco para que nos quede lo más parejo posible y listo ahora ya lo tengo de esta manera si se dan cuenta es parejito entonces ahora para hacer ya esto último aquí me voy a apoyar con mi lastra lo que voy a hacer es tomarlo de esta manera y solamente jalar estas puntas con estos dedos despacito suavecitos así lo más grande para que en la parte de acá abajo me toquen las puntas así de esta manera entonces aquí volvemos a compararlo con este recuerden que debemos de hacerlo lo más parejito posible si se dan cuenta de esa medida ya solamente nos toca aquí hacer el pequeño doblez para los aritos que son los que van a enganchar hacemos uno y del otro lado igual entonces nuestra pieza nos quedará de esta manera la primer pieza ahora vamos con la otra la vamos con esta que es la de 7 centímetros vamos a hacer lo mismo lo vamos a tomar por la mitad que son 3.5 centímetros ya que lo tenemos aquí a la mitad vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a tomarlo de esta parte y lo vamos a doblar recuerden aquí que las puntas nos queden parejitas de esta manera entonces aquí ya hacemos el cruce y recuerden aquí irlo comparando con su primer pieza obviamente al momento de sacar la primer pieza lo vamos a ir haciendo así ya para sacar la segunda vamos a tomar la referencia con la primer pieza que elaboren entonces me va a quedar de esta manera ya que lo tengo así voy a hacer lo mismo a tomarlo y aquí ya lo voy a ocultar que me queden también las puntitas de esta manera ya que tocaron simplemente vamos a hacer los aritos entonces me va a quedar de esta manera para ya hacer el en el ensamble que me va a quedar así entonces aquí ya vamos a abrir un poco los aros bien entonces ya que tenemos aquí las dos piezas ahora sí las vamos a ensamblar lo que vamos a hacer es pasar la pieza pequeña y en este en esta parte así y aquí ya lo cerramos los aritos para que no se salga y ya que lo tenemos de esta manera ahora vamos a colocar estos esta manera aquí si ven que están muy abajo pueden aquí irlos abriendo un poquito para que quede bien colocado y entonces me quedará de esta manera aquí lo tomamos de referencia y nos deben de quedar lo más parejitos posible y ahora aquí en la parte de arriba yo voy a colocar este tipo de eslabón recuerden que el tutorial de este eslabón lo tenemos aquí en el canal en la parte de la descripción les dejo el enlace y lo que voy a hacer es ponerlos aquí este en la parte de acá arriba y aquí los voy a unir con unas argollas y de esta manera tendremos listo nuestro par de aretes si se dieron cuenta yo tomé de referencia mi primera arete para sacar el primero realmente no es tan difícil ya que solamente tienen que hacerlo hacer los dobleces tal vez se les complica un poco al hacer la segunda pieza pero solamente tomen de referencia la primera pieza que elaboren para que se les facilite muchísimo más y bueno esto fue todo por el día de hoy nos vemos en los siguientes tutoriales cambio y fuerza que se los llamó la primera pieza que se les falta hasta la próxima a a a a a a a Gracias por ver el video.